¡Tenerte las ganas que te tengo! Aquí estoy y se me ocurrió que, bueno, ya que aquí no tengo libros y tal, y Jimena de The Point Two hace un tiempillo me había taggeado en este tag, valga la redundancia, que es I'm not a newbie, creo que se llamaba así, y que trata de que, bueno, ya no soy como una novata en esto de Booktube. Entonces vamos a hablar, vamos a ponernos sinceros sobre este mundo de Booktube. Este es un tag que trata como del canal, de las experiencias que he tenido, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de hacer videos para YouTube. Así que, pues, empecemos con las preguntas y la sinceridad y... Ah, bueno, un dato curioso antes de empezar, si ustedes no son de Costa Rica, ven estas preciosidades, es la flor nacional de Costa Rica. Se llama Guaria Morada, solo así como, solo para aquello, como un dato curioso. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes grabando videos? Y yo empecé, creo, creo, creo que fue el 27 de enero del 2017. O sea, este año cumplí tres años de hacer videos para YouTube. Son tres años, parece mentira porque ya suena como mucho tiempo. Y sí, son tres años ya. Dice, la segunda pregunta es, ¿qué videos te gusta más hacer? Y bueno, aquí últimamente he disfrutado mucho hacer vlogs. Siento que es un contenido muy genuino en el que puedo hacer yo, completamente yo, sin guiones ni nada así. Y permite mucho la creatividad de tener escenas bonitas, de buscar musiquita diferente. Da como la posibilidad de ser más creativos a la hora de edición. Entonces, vieron que los vlogs me han estado gustando mucho hacerlos. A ver, otro contenido más tipo booktube, más enfocado solamente en libros. Cuando saco contenido tipo La Torre Oscura. Que son, es un contenido bastante, bastante ñoño. Y ahora recientemente que empecé a sacar videos sobre Tolkien, como el que hice del Hobbit. Porque son autores que a mí me fascinan mucho. Ahí a mí se me sale la ñoñada por completo. Los datos curiosos, que las conexiones. Si escuchan ruido de fondo es porque estoy como en la recepción de las cabinas de mi mamá. Y en teoría, estamos en cuarentena. Y en teoría no deberían estar pasando carros. Pero parece que así es la gente, ¿verdad? Así es la gente. Entonces, si escuchan ruido es porque vivimos a la par de carretera principal. Y aunque no deberían estar pasando carros, están pasando carros. Así que... Pero bueno, estaba hablando de contenido que me gusta hacer. Me gusta mucho hacer estos videos que son bastante ñoños. Donde puedo sacar como toda la fan interior. Hablar de las conexiones de los libros de Stephen King. Hablar de ñoñados referente a Tolkien. De por qué escribió. Sabían que Tolkien era un filólogo y amaba muchísimo las palabras. Por tanto, los nombres de los personajes, lugares, etc. No están ahí solamente porque sí. Sino que están ahí porque Tolkien pensaba mucho en sus palabras. Y haber creado una lengua y todo es demasiado, demasiado chiva. Entonces, creo que esos videos donde sacan la ñoña interior que llevo por dentro. Son los que más me gustan. La tercera pregunta dice... ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en Booktube? Bueno, creo que el principal consejo que yo les daría es que lo hagan por pasión. Que lo hagan porque realmente disfrutan hacerlo. Porque es bien sabido. Lo hemos hablado mucho. Creo que los Booktubers en general lo decimos. Booktube es como esa cosita pequeñita en YouTube. Es muy difícil crecer. Es muy difícil que a las personas les guste estar viendo contenido sobre libros. Porque aunque sí se lee, tal vez no llega como a la misma cantidad de personas. Que los que hacen vlogs o contenido de maquillaje o otro tipo de videos. Entonces, sí. Hacerlo porque realmente uno disfruta hacerlo. Porque a uno le gusta y lo entretiene. Y le llena así el corazoncito de felicidad. No es que estar pensando en hacerse grande. Tener muchos seguidores. Que voy a tener colaboraciones con editoriales. O que este va a ser mi trabajo. Realmente cuesta mucho llegar a eso. Requiere mucho trabajo. Mucho esfuerzo. Yo no digo que no pase. Sino que es bastante complicado de llegar a ese punto. Entonces, creo que principalmente hacerlo porque uno lo disfruta. Y creo que también es hacer contenido bastante genuino. Creo que se nota a leguas cuando alguien está hablando de algo que le gusta. Cuando está hablando de algo que le apasiona. Y que no solamente está hablando de ese libro por colaboración. O por seguir con el trend. Se nota. Se nota mucho cuando alguien le gusta de lo que está hablando. Entonces, creo que es súper importante ser genuinos. Porque yo como consumidora es algo que yo aprecio mucho. Entonces, creo que eso es bastante, bastante importante. De ser siempre uno. Sin máscaras. Tratar de ser siempre lo más genuino posible. Creo que esos son como mis consejos principales. A la hora de meterse en este mundo de YouTube. Y saber que hay personas a las que les va a gustar el contenido. Y hay personas a las que no. Y que no pasa absolutamente nada con eso. En lo personal, creo muchísimo que vale más tener pocos seguidores. Pero siempre ser uno. A tener un montón de seguidores haciendo un contenido solamente porque está de moda. Pregunta número 4. ¿Algún reto inesperado como BookTuber? Bueno, creo que han habido muchos retos inesperados como BookTuber. Cuando, por ejemplo, decidí abrirme el Patreon. Estuve muy nerviosa. Porque sentía que tal vez me iban a juzgar. O algo así. Pero al final todo ha salido muy bien. Entonces, creo que ese ha sido uno de los momentos más intensos. De caberla como BookTuber. Porque sí estaba muy nerviosa, chiquillos. Estaba muy nerviosa de que se malinterpretara. Pero por dicha no, todo salió muy bien. Y creo que esta otra cosa no es como un reto. Pero sí es algo que me pasa y a mí me da mucha risa. Y es cuando a mí me han saludado en la calle. Sí me han saludado como en la calle, calle. Como centro comercial. La mayoría de veces ha sido en la librería. Porque librería es tierra de lectores. Entonces, vieran que... O sea, a mí me gusta mucho que me saluden. Realmente me hace súper, 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 súper feliz. Y de hecho, cuando a mí me escriben como que me vieron. Y que les dio pena saludarme. Es como... Ay, salúdenme. No hay vergüenza. No pasa nada. Entonces, sí me gusta mucho. Pero cuando me saludan, yo no sé cómo reaccionar. Yo me pongo súper, súper, súper nerviosa. Porque no sé qué hacer. Y no sé qué decir. Aparte de... Hey, hola. Mucho gusto en conocerlo. Y... Y ya después de eso, no sé qué más decir. Entonces, vieran que sí me pongo como toda nerviosa. Y me gustaría que existiera como un manual para poder saludar. No sé por qué. De verdad, sí me da como muchos nervios cuando me saludan en la calle. Pero no nervios feos, sino como nervios de qué... Es como una mezcla rara. Es como... Ay, qué bonito. Pero al mismo tiempo es como... ¿Y ahora qué hago? Sí, sí me ha pasado. La pregunta número cinco es... ¿Qué es el libro que leí gracias a un booktuber? Bueno, he leído muchos libros por recomendaciones de booktubers. Uno... A ver, uno de los más, más recientes creo que es Daisy Jones and the Six y Seven Husbands of Evelyn Hugo. Porque Alex, del librero de Alex, ama a Taylor Jenkins Reid. Entonces, esos libros los tengo en la mira. Así, en la mira, mira, mira. Desde que Alex los empezó a recomendar. Entonces, sí, esos son como de los más recientes. Otro que también leí así demasiado por booktuber fue por Zuna. Bueno, por Zuna he leído muchos. Pero, Bichus de Bichua. Recuerdo demasiado Zuna insistiendo fuertemente. Lea Bichus, lea Bichus, lea Bichus. Y yo, santa Zuna patrona de mi corazón, voy a leer Bichus. Entonces, por ejemplo, esos. La pregunta número seis es... ¿Recomienda a un booktuber chico? Y hoy quiero recomendar a Velo del canal Velo. ¿Así? Velo. Resulta que Velo es una booktuber que a mí me ha gustado mucho, 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 mucho ver sus videos. Creo que merece muchísimos más seguidores de los que tiene. Ella hace unas reseñas de altísima, altísima calidad. Aparte que yo no sé qué tiene Velo que a la hora de hablar es como tan relajante. Es tan bonito escucharla. Yo creo que ya se lo ha dicho muchas veces a Velo en los comentarios. A mí me encanta escuchar, hablar, a Velo. Las reseñas son muy bien hechas, como les digo. Los blogs son súper chill, súper relajantes, súper bonitos de ver. Y sí, Velo, las reseñas de Velo a mí me gustan mucho. Cuando ella habla de un libro, me he dado cuenta que de verdad a mí me dan muchas ganas de leer esos libros. Por ejemplo, ahora recientemente estuve hablando de, creo que era El Clan del Oso Cabernario, algo del Oso Cabernario. Y yo necesito ese libro, necesito leerlo. Me gustó mucho la manera en que ella estuvo hablando de él. Y por ejemplo, Echos de Atenea Cruz. Es el libro favorito de Velo del año pasado. Y yo estaba como obsesionada. Yo decía como, ma, yo quiero demasiado leer Echos. Y me lo regalaron en la fiel Guadalajara, Amapola, del canal de Amapola 545, si no me equivoco. Lo tengo en mi estante, pero quiero leérmelo en un momento en que yo pueda dedicar alma, vida y corazón a ese libro. Porque también confío mucho en los gustos de Velo. Entonces sé que es un libro que me va a gustar un montón. Entonces sí, Velo, definitivamente. Les dejo el link en la cajita de descripción por si la quieren ir a seguir. Así, full recomendada. La pregunta número 7 es, ¿lo que menos me gusta de Booktube? Creo que lo que menos me ha gustado de estar en Booktube es cuando se hacen dramas por pequeñeces. O sea, yo entiendo cuando uno hace contenido para redes sociales en general o porque todos seamos Booktuber. No quiere decir que todos nos tenemos que llevar bien y no significa que todos nos caemos bien y que todos somos amigos. Hay personas con las que uno hace click y hay personas con tal vez con las que no hace click. Pero ya en el momento en que se hacen dramas, chiquillos, a mí no me gusta el drama. Yo lo he dicho muchas veces. A mí no me gusta el drama. No me gustan esos problemas y esas cosas. Y yo creo que en realidad todo se resuelve hablando directamente con las personas. Si hay algo que usted dijo y que a mí no me pareció, yo se lo puedo ir a escribir directamente a usted. No tengo ni que postearlo en Twitter, no tengo ni que postearlo en Instagram Stories. No tengo que andar haciendo un drama de eso en redes sociales. Todo está en sinceridad, honestidad y decirlo directamente. No hay por qué ponerse a hacer dramas y salseos y ese tipo de cosas. Y tampoco quiere decir que todos tenemos que ser amigos. Y pues la verdad es que no. Pero sí, esos dramas que yo he visto así en redes sociales, en Booktubeers, es lo que no me gusta mucho. Cuando se hacen. No, no me gusta. Y por último, la pregunta número 8 es ¿Cuál es su cosa favorita de Booktube? Y al mismo tiempo, lo que más me ha gustado de Booktube es a todas las personas que he llegado a conocer. Gracias a estar en esta plataforma. Eso incluye a Booktubers. Eso incluye a personas que siguen mi canal y que se han convertido en mis amigos. Que los quiero, que las aprecio mucho. También incluye autores y autoras que he tenido la oportunidad de conocer. Y es algo que también me llena mucho el corazón. Y personas relacionadas con el mundo de los libros y con el mundo editorial en general. Sí, eso es como lo que más he disfrutado. Lo que más me ha gustado. Ha sido una oportunidad increíble. He conocido libros que estoy segurísima. Que si no hubiera sido porque soy Booktuber, tal vez no los hubiera llegado a conocer. No hubiera llegado a darles la oportunidad. Y ha sido chiquísima y maravilloso. Por ejemplo, mi libro favorito del año pasado, Piel de Mujer. Llegó a mí gracias a una recomendación de Uruk, de la editorial. Fue como, Carla, este libro a usted le va a gustar. Y vean el nivel de obsesión. No sé si yo lo hubiera llegado a leer si no hubiera sido por esa recomendación de la editorial. Entonces, creo que esas son de las cosas que más me ha gustado de Booktube. Y así como les estaba diciendo ahora, que a veces se hacen dramas. Al mismo tiempo, en la comunidad de Booktube hay personas súper lindas. Hay personas que se han convertido en un apoyo hasta en mi vida personal. Entonces, sí, es que es muy bonita. La comunidad de Booktube, en general, yo siento que es muy bonita. O no sé si es la versión optimista de mí. Pero yo siento que es una comunidad muy bonita, que nos llevamos bastante bien en general. Entonces, sí, las personas. Y bueno, esto es todo para el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Esto es un tag. Y Jimena, pues, dijo que ella taggeaba. Entonces, yo tengo que taggear. Me gustaría ver hacer este tag a Lynn del canal de Amante Literaria. Y a Lali Arce, si ella no ha hecho este tag. Creo que son veteranas. Creo que sí, Lali y Lynn estuvieron mucho antes que yo en este tema de Booktube. Entonces, si no han hecho el tag, sería muy chiva escuchar qué les gusta y qué no les gusta de ser Booktubers. Y bueno, chiquillos. Como les digo, esto es todo para el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información. Mi link a Patreon. Ahí también tienen ciertos regales. Como un mes gratis en Storytel. Que hasta el día de hoy es mi plataforma favorita para escuchar audiolibros. Y que yo a ustedes los leo en los comentarios. Y que ustedes me ven a mí en redes sociales. En un siguiente video. ¡Chao!